Esta semana pasó un hecho trascendental, nos fuimos del Grupo de Lima. Nos fuimos del Grupo de Lima, un grupo solamente constituido para ir en contra de Venezuela. Bueno, nosotros nos fuimos del Grupo de Lima. Así que, no estamos de acuerdo, me parece excelente. En el papelón que hicimos votando contra Venezuela en la OEA respecto a la cuestión de derechos humanos, este es un gesto que era absolutamente necesario. Así que, felicitaciones, felicitaciones a la Cancillería, felicitaciones a nuestro presidente, porque es el camino a seguir, ¿no? Si tenemos un bloque regional fuerte con Bolivia, todavía falta decidir las elecciones en Ecuador, bueno, irse del Grupo de Lima me parecía una cosa prioritaria. Pero estamos comunicados, estamos comunicados con Jorge Pajón, delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra, del Departamento de Atamixqui, provincia de Santiago del Estero. ¿Qué tal, Jorge Pajón? ¿Cómo le va? Adriano Albor, Susana Nasuti, ¿para dónde está la justicia? Estamos comunicados con usted. Buenas tardes, ¿cómo anda? Es un gusto saludarlas, así que un placer y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estar comunicado con nosotros. Bueno, el 22 de marzo fue un día muy especial para todos. Es el día en el que se conmemora el acceso, el Día Mundial del Agua, el acceso al agua potable en cantidad suficiente, servicios sanitarios, etc. Y no es un tema menor este, y por eso hoy queríamos hablar con Jorge para charlar un poco de este tema. Sí, 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 mira, ¿qué tal? Sí, 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 muy lindo las palabras, muy lindo el derecho, nada más que hay que llevarlo a la práctica. Mira, te cuento, nosotros como Unión de Trabajadores de la Tierra, como usted, en el marco del Día Mundial del Agua, y en todas las provincias que tenemos foco de conflictos o de reclamos por el agua, que son Negro, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, que son las principales provincias que estamos moviéndonos justamente por el cumplimiento de ese derecho, el lunes hemos hecho diferentes ferias, ferias campesinas, feriazo, en la ciudad de Buenos Aires se ha hecho un verdurazo, se ha marchado a Plaza del Mayo, justamente, ¿por qué? Porque en Argentina hay 5 millones de personas que no acceden al agua potable, en el norte nuestro, en el Gran Chaco, en la cual nuestra provincia de Santiago del Estero es parte, hay un porcentaje de 41% de la población que no accede, básicamente, y poner de relieve, primero eso, y segundo, que el agua no es una mercancía, es un derecho, por eso cuando vos, de alguna manera, daba las características del acceso al agua, bueno, hay una norma de Naciones Unidas que justamente caracteriza el acceso al agua, como lo hubiera explicado vos, el tema es que, bueno, ahí lamentablemente hay agua para pocos, y para los muchos no, nosotros de la Unión de Trabajo de la Tierra, que producimos el 60% de la producción que circula a nivel interno de la República, de nuestro país, producimos alimentos sanos, alimentos soberanos para el pueblo, pero, ¿qué pasa con el tema agua y qué pasa con el tema tierra? Eso nos preguntamos muchas veces, porque son dos cuestiones que van relacionadas, por un lado, hay sectores que ni siquiera tenemos agua para beber, hay otros sectores que estamos peleando para producir, justamente, productos agroecológicos, y nos llama la atención que, por ejemplo, en la provincia que nos pasa, en la provincia de Santiago hay agua, pero está mal instruida, en la provincia de Río Negro los compañeros están luchando que hay agua, pero hay para pocos, y justamente el avance de la industria extractivista, de la minería, de la industria del agrotóxico, hace que la mayoría de los campesinos, de los pueblos originarios, hoy no podamos acceder a ese elemento tan esencial, ¿no? Así que, en ese marco, hemos hecho diferentes acciones en las diferentes provincias, para poner el relieve justamente eso, y ahora, en Santiago del Estero, en diferentes regiones, estamos en asamblea, decidiendo a ver cuáles son los siguientes pasos, para justamente empezar una campaña, porque nosotros aquí empieza la zona en la cual la lluvia es escasea, y estamos detrás de una campaña de lucha por el agua, ¿no? La verdad que, uno vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. La capital de la República Argentina, y vive un microclima, no, no lo digo especialmente por nosotros, sino en general, ¿no? Los porteños, los capitalinos, como decían estos Kirchner, viven un microclima alejado de las realidades que se viven en muchas de las provincias de nuestro país, de la República Argentina. Porque estamos hablando de que hay pueblos que no tienen acceso al agua. Estamos hablando de eso, estamos hablando de algo elemental, ¿no? No tienen acceso al agua. Acá cacerolean por cualquier pavada, pero sin embargo, en el interior del país, no, muchos pueblos no tienen acceso al agua. Es terrible, compañero. Realmente me quedo... No digo porque no lo sepa, porque sea una realidad extraña para mí, sino que escucharlo de su boca, con una sencillez tan grande como la que lo está diciendo. Sí, mira, unos compañeros, unos compañeros, te hago un paréntesis, discúlpame. No, por favor, por favor. La nota es usted, no yo. Sí, no, está bien, pero por ahí para sumar a lo que vos dices, y la gente sobre todo de ahí de las grandes ciudades puedan comprender a través de una descripción gráfica de lo que voy a decir. Unos compañeros de la UTT de ahí de Buenos Aires, de la provincia, andan por acá, y uno de los compañeros nos preguntaba a nosotros hace dos o tres días, che, ¿cómo es la calidad de agua aquí? Y la verdad es que nosotros no nos preguntamos por la calidad de agua. Sí, muchas veces tenemos que compartir con los animales cuando, por ejemplo, llueve y hay una represa que se ha juntado a agua y lo tenemos que beber de ahí. O sea, nosotros hemos pasado, por ejemplo, algunas zonas, bueno, dentro de todo, se lucha para tener el agua potable, aunque sea en un aljibe, que es un reservorio de agua de 7, 8 mil litros, que con duras penas se consigue. Pero hay otras localidades que tienen que cavar hasta 7 metros un pozo, ¿sí?, para conseguir agua por filtración y con todo lo que eso conlleva, las aguas contaminadas por el arsénico, que es un mineral muy común en la provincia nuestra, en el norte. Entonces, digamos, nosotros sí, de alguna manera, vemos que en otras ciudades se usa el agua indiscriminadamente, pero bueno, aquí escasea. Es más, nosotros estamos en la cabecera, el pueblo cabecera del departamento de Altamistia, tiene alrededor de 12 mil habitantes, pero tenemos agua en el pueblo, que es un pueblo de aproximadamente 15 cuadras a la redonda, que tiene agua dos horas pasando un día y no tiene más, a través de la red de una planta potabilizadora, y no puede más porque no hay agua. O sea, no es la misma vida que por ahí uno tiene que llevar si se compara con las grandes ciudades. Esa es nuestra lucha, no solamente, o sea, hay zonas que luchamos por eso, hay otras zonas que están luchando justamente para producir, porque nosotros, de alguna u otra manera, en este tiempo que se discute los precios de los alimentos, principalmente, y por ahí nos preguntamos, bueno, ¿por qué es caro? Bueno, es caro porque unos pocos tienen el agua y unos pocos tienen la tierra y hace que la agricultura familiar, que somos nosotros, nos impide incluso, incluso hacer nuestros propios, nuestros propios, producir nuestros propios alimentos sanos, ¿no? Yo no tengo palabras, la verdad no tengo palabras, compañeros co-equipers de acá, de dónde está la justicia, que la verdad que es un tema para decir dónde está la justicia, ¿no? ¿Quieren hablar con nuestro entrevistado? No, está claro que sí, sí, Jorge. No, simplemente quiero decir algo más, como para que más o menos estructuremos, digamos, para graficar y estructurar lo que la gente, los compañeros, compañeras, y la gente escucha, que ahí se basa en tres problemas, digamos, uno, la falta de agua, la falta de acceso, la otra es la mala distribución, la contaminación y, por último, la falta de obras de infraestructura, ¿no? Esas cuatro cosas, a la hora de hablar del agua, es lo que nos toca luchar. No, desde ya uno, en Susana recién decía, Jorge, ¿vos dónde estás en este momento? ¿De dónde te estamos hablando? Ataminsky. Ataminsky, que es una palabra de quichua, estamos en la zona quichua nosotros, hay muchos compañeros y compañeras que hablan quichua, ubicado al sur de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, para que te des una idea, nosotros, esto nos resulta tan ajeno acá a los porteños, que nosotros abrimos la canilla, regamos la plata, lavamos el auto, regamos las veredas. Vos salís a la mañana por Buenos Aires y ves a los porteros de los edificios regando la vereda como si estuviera por salir de alguna planta de las baldosis, ¿no? La desperdiciamos el agua de una manera que realmente, cuando uno camina un poco la provincia, el interior del país y ve las necesidades que hay de acceso al agua, no se da cuenta que esto puede ser un problema. Y además es un presupuesto estratégico, no nos olvidemos que recientemente ha empezado el agua a cotizar en bolsa, no sé cómo tomarnos eso. Exactamente. Por eso nosotros decimos que hay que poner el relieve, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, Jorge, te escuchamos. Ah, perdón, pero no se ha escuchado. O sea, por eso nosotros al principio decíamos, o sea, yo les decía que nosotros en esta lucha hay que cambiar el concepto de que el agua es una mercancía. No, el agua es un derecho. Pero principalmente no es cualquier derecho, porque el agua depende de la salud, depende de cómo se crían los niños y niñas. O sea, es básico, es algo elemental. Imaginate que en el contexto de pandemias que vivimos, y principalmente cuando estábamos fase 1, fase 2, nos decían que nos lavemos las manos, que desinfectemos, pero si hay poblaciones enteras que ni siquiera agua tienen, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces me parece que nosotros, o sea, la lucha nuestra de la Unión de Trabajadores de la Tierra justamente eso, ponerle relieve eso, poner que hay, que está la agricultura familiar representada por los campesinos, por los originarios, de que nosotros es un elemento vital, vital para producir y para vivir. Entonces, siempre en nuestros medios de lucha, ¿sí? Que son básicamente los feriazos y las marchas, pedimos que nos acompañen, pues es algo que no solamente nos compete a nosotros, a la Unión de Trabajadores de la Tierra, sino que también es una lucha mundial, ¿no? O sea, sabemos, sabemos que el agua dulce es cada vez menos, pero nos preguntamos por qué, o sea, si para nosotros hay menos, ¿por qué? Para los grandes terratenientes, ¿por qué? Para la minería, ¿por qué? Para la industria del agrotóxico, ellos tienen de más y nosotros no. Entonces, me parece que la sociedad tiene también que entender y acompañar la lucha. Sí, desde ya, desde ya que es imprescindible. Nada mejor para un cierre. Yo quiero hacer una sola pregunta. La infraestructura de la cual hablas, que es una de las tres causas que nos señalaste, ¿tiene que ver con la empresa AISA? ¿O tiene que ver con la provincia? No, 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 porque la AISA es una, no, 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 cada provincia en ese sentido es autónoma y no tiene que ver tanto con AISA, sino con cada provincia se maneja de tal manera que uno cree que intenta defender sus propios intereses, los intereses no sé si son de todos o de algunos, pero entonces, por ejemplo, en Santiago del Estero nosotros el tema del agua no es nuevo, o sea, desde que nosotros tenemos noción de la importancia del agua, a esto, digamos, sumo generaciones que hoy tienen 80, 90 años, nos cuentan que el agua ha sido algo histórico, que siempre es lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos que los gobiernos, de alguna manera, cuando se pongan a diseñar políticas públicas, si es que se ponen a diseñar, digamos, que sea con nosotros adentro, digamos, esto significa que si vamos a hacer un dique, si vamos a hacer un canal, si vamos a hacer una represa, que sea pensado para toda la población y no solamente para que venga un empresario, ponga la plata ahí y solamente lleve el agua ahí. ¿Y nosotros qué? Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con esto? De que hoy nos pasa en Santiago del Estero, que aquí a unos pocos kilómetros, nosotros tenemos un... primero, digamos, ¿no? En Santiago del Estero hay dos ríos, que es el río Salado y el río Dulce. Nosotros somos aledaños al río Dulce. El río hoy está lleno de agua, pero desgraciadamente no tenemos agua. Pero sí, por ejemplo, hay canales que salen de ese río, que sí van a un finlot, sí van a un campo de soja. Entonces, a eso voy que nosotros necesitamos obras de infraestructura que nos tengan en cuenta a nosotros y que se deje de pensar que solamente los negocios necesitan el agua. La verdad, clarísimo, clarísimo, Jorge. Te agradecemos mucho. Vamos a seguir indagando sobre el tema. Vamos a... Sí, nosotros se está terminando... Perdón. Bien, nosotros ahora lanzamos una campaña de lucha por el agua, así que vamos a estar en contacto en todos los casos. Sí, 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 vamos a seguir. Nosotros se nos está terminando el programa, pero nos comprometemos el programa que viene. A ver a quién llamamos para seguir hablando sobre el tema y te volveremos a llamar, obviamente. Así que muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad, porque realmente parecería que hay dos mundos en la Argentina, dos realidades diferentes. La de los centros urbanos y la de infinidad de argentinos que carecen de poder usar agua.